... ... ... ... ... también tiene un paseo este si es a 3 hay muchas veces que ustedes grabaron que entra Rafa con la tapora no señor, ese no es, ese que es el mismo es va a la tapora si en algunas partes le llaman son corrido también o sea que la tambora no determina los ritmos prácticamente más sobre todo el garabato el garabato si lo determina de resto el tambor alegre pero claro que hay complementos cuando uno toca el tambor el golpe se define con el pombo esto se llama pitan pitan eso esto sigue siendo parecido en cuya pitan pitan o como toca la cumbia en Barranquilla que ya cambia el pombo es diferente correcto como es la base de la cumbia en Barranquilla si es diferente a la cumbia en Barranquilla porque es que es mas alegre claro correcto y la de Oliver es mas lenta y es es pero mira aquí si aquí si yo yo tenia no se sigo yo por eso veo el concepto de todo el mundo a mi me habian dicho que la cumbia pues yo le he preguntado a todo el mundo es la base de la cumbia era mas azar no no